En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el don del Espíritu de la verdad esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes Preparando el corazón al don de Pentecostés En estos días la liturgia de la Palabra nos quiere animar a entender que por medio del Espíritu Santo seremos introducidos en la plenitud de la verdad Y si bien aquel que es la verdad, que es el propio Cristo, ha venido a estar entre nosotros Nosotros no tenemos aún la capacidad de poder comprender en plenitud todo lo que Él hizo y dijo todo lo que Él enseñó y testimonió no sólo con palabras, sino con obras y por eso, cuando venga el Espíritu prometido podremos comprender en plenitud como le pasó a los apóstoles desde la primera hora Cuando ya no estaba Cristo y recordaron sus palabras o tal o cual momento compartido Ahora dicen, ahora comprendemos lo que nos quería decir con ese gesto, con esa palabra Ahora que hemos recibido el Espíritu Santo También nosotros, en este tiempo de la Iglesia somos introducidos en la verdad total gracias a la presencia del Espíritu Abrámonos a ese Espíritu de la verdad y esperemoslo con un gran de anhelo en nuestro corazón Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que la bendición de Dios Todopoderoso de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los haga siempre al Espíritu de la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!